ah ya que no me jorba bastante no a la banda vas a llenar de leo tu me persian es a la gama ni gana ni vi ni vele vi ni vele vi ni vele todo lo vi a yo todo lo vi a yo todo lo vi a yo un día a yo ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Van, no cursiste! ¡Mirí! ¡Pasó! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te la vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Bas prestas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!